Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Miro al cielo pronunciando tu nombre Pero tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Y ya no sentir tu paz Porque si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño Yo siempre fui Yo siempre fui Para lo grande que tú Tú siempre fuiste para mí Tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso Pero con todo y eso Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño Yo siempre fui Para lo grande que tú Siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que no hay distancia Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalara la vida En todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Pero tú Ya no estás Qué duro es llorar Llorar Así Qué duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y ya no sentir tu voz No vendrá jamás Y ya no sentir tu voz Y ya no sentir tu voz ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llené Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Música Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido Música Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Música Te juro que nadie más Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música Porque me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Música Por ti Música Mi viaje sin boleto Música Y en la distancia Siempre serás Música Mi eterno amor Secreto Música Música Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Música Te juro que nadie más Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música Porque me duele Decirte que Música A ti he llegado Tarde Música Aunque no te vuelva a ver Música Quiero que sepas Que haré Música 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 Por ti Música Mi viaje sin boleto Música Y en la distancia Siempre serás Música Mi eterno amor Secreto Música 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 Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros que